¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal. Hoy como veis vamos a hacer dos tartas de manzana que son súper fáciles de hacer. Ya sabéis que a mí me gusta mostrar recetas fáciles y rápidas y esta sin duda es una de ellas y quedan deliciosas. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bueno, pues vamos a necesitar una masa de hojaldre, una manzana, una yema de huevo y mermelada de melocotón o albaricoque. Extenderemos la masa. La cortaremos por la mitad. Y luego horizontalmente. Yo voy a utilizar solo estos dos trozos, así que el otro lo voy a guardar. Ahora pincharemos la parte central de la masa dejando un par de centímetros en los lados, de esta manera la zona central no se hinchará tanto. Y pintaremos los bordes con el huevo. Ahora descorazonaremos la manzana y la pelaremos. La partiremos por la mitad. Y la cortaremos en láminas finas. Las colocaremos sobre la masa de esta manera. Y las meteremos en el horno a 180 grados durante unos 15 minutos o hasta que las veamos doraditas. Ahora las pintaremos con la mermelada. Y ya las tenemos listas. No me digáis que no tienen buena pinta. Pues han quedado genial, la verdad que no tenía muy claro que me salían bien porque era la primera vez que las hacía. Pero me han sorprendido muchísimo, han quedado perfectas y están deliciosas. Eso sí, el único dulce que lleva es el de la mermelada. A mí me gusta así tal cual, pero si sois más de dulce lo que podéis hacer es echarles un poquito de azúcar antes de meterlas al horno y listo. Y para mi gusto sí que han quedado un poco finas en la zona donde está la manzana. Yo creo que es que me he pasado pinchando la masa, quizá no debería de haberlo hecho tanto. Así que nada, tenerlo en cuenta si las vais a hacer. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like y compartidlo si queréis que a alguien le pueda interesar. Y ya sabéis que en la cajita de información siempre os dejo enlaces de interés. Suscribiros por aquí para no perderos ningún vídeo y os dejo por aquí otros que os pueden interesar. Nos vemos pronto. Chao.